¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? ¿Por qué les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios? Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes. ¿Por qué les digo que no volveré a beber del producto de la vida hasta que venga el reino de Dios? Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada en favor de ustedes. Pero ahora la mano del hombre que me va a traicionar está aquí con la mía sobre la mesa. Pues el hijo del hombre ha de recorrer el camino que se le ha señalado, pero hay de aquel que le traiciona. No puede ser. Es imposible. Nombra al traidor, Señor. El más importante de ustedes tiene que ser como el más joven. Y el que manda tiene que ser como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino como mi padre me lo dio a mí. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y se sentarán en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Entonces no existe el traidor. Simón, Simón. Mira que Satanás los ha pedido a ustedes. Para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo. Y hasta morir si es... Te digo, Pedro. Que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Cuando los mandé sin monedero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada. Ahora, en cambio, el que tenga bolsa, que la lleve y también monedero. Y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las escrituras. Y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Señor, aquí hay dos espadas. Es suficiente. Y el consejo de ancianos se reunió para decidir cómo librarse de Jesús. Entonces, Satanás entró en Judas llamado Iscariote, quien era uno de los doce. Oren para que no caigan en tentación. Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. ¿Por qué están durmiendo? Levántense. Y oren para que no caigan en tentación. Judas. ¿Con un beso traicionas al hijo del hombre? Señor, ¿lo dejamos con la espada? ¡Hárselo! ¡Déjenos! ¡Basta! ¿Por qué han venido con espadas y palos como si yo fuera un bandido? He estado con ustedes todos los días en el templo y ni siquiera me tocaron. Pero esta es la hora de ustedes. cuando domina la oscuridad. ¡Arrécenlo! ¡Difílenlo bien! Y los soldados lo llevaron al patio, burlándose de él como rey de los judíos. ¡Vamos! ¡Alina! ¡Fuera! ¡Ahí está la capa del rey! ¡Ey tú! ¿No quieres ser rey de los judíos? ¡A ver, demuéstralo! ¡Ay, qué coronar al rey! ¿Dónde está tu pueblo? ¿Dónde está tu gente? ¡Póngale sus cetros! ¡Así hay que sentarlo en el trono! Este también estaba con Jesús. Mujer, yo no lo conozco. Yo los vi juntos. ¡Tú también eres de Dios! No, no lo soy. Seguro que este estaba con él. Además, es de Galilea. ¡Vete de aquí! No es cierto, ni siquiera sé de qué estás hablando. Señor, perdóname, que se haga tu voluntad. Actúa de acuerdo a tu gran poder. Señor, yo te di causa cuando me revelé a tu palabra. Perdóname, yo que los despreciaba y pude destruirlos por mi amor por él y por su confianza en mí. Le he fallado. Dinos, ¿eres tú el Mesías? Si les digo que sí, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres entonces el Hijo de Dios? Sí, lo soy. Nosotros hemos oído lo que ha dicho. Lo llevaremos a Pilate. Sí, sí, llévenselo. Sí, llévenselo.